¡Nale! Ahí te venía a pasar Como una estrella Hecha toda de luz Pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás No puedo amarte Porque tu corazón Ya tiene dueño Yo sé que no me quieres, alma guía Fulpable soy que me he llegado tarde Y ahora que te mueres por mi muerte Pregunto, ¿es la vida sin tenerte? Yo sé que aunque no me quieres, también sufres La rosa no es feliz entre las piedras Tus ojos y tu voz hecha de llanto Pregúntame por qué tarda tanto amor ¿Qué sabrás del amor? Los que te tienen Si amor fue mi callar por tanto tiempo Si amor fue mi sufrir siempre en silencio Y hoy es el morir cuando te empiezas Juguemos al amor Ya que es muy tarde Para hacer del amor Toda una vida Juguemos al amor Y en una noche Juguemos que una vez Tantas heridas Yo sé que tú me quieres, alma guía Culpable soy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres por mi muerte Pregunto, que es la vida sin tenerte Yo sé que aunque no llegue, también sufres La rosa no es feliz entre las piedras Tus ojos y tu voz hecha de llanto Pregúntame por qué tarda tanto amor Amor Hasta la otra ¡Suscríbete al canal! Gracias.